Hello, hello, te recomiendo que te ganes una tablet siguiendo los pasos que están en la descripción debajo. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana. Distribuidor Exclusivo, Laboratorio, Sued y Fargesa. Viva la energía, activa la energía, activa la energía. Un scouting rápido. Atención padres de familia que en este momento están rodando a llevar a los escuincles a las escuelas públicas y privadas. Una de ustedes traiga café. Me gustaría, me gustaría que en este momento nos reporten que ya estás roto. Ya. ¿Qué está debaratao? ¿Qué va, qué válido? ¿Tan rápido? Anda, el día, que está debaratao. ¿Qué ya nos sirve en unos escasos tres días de inicio del año? ¿Cómo va a ser? Ya a mí para este tiempo se me peleó el sacapunta. No, no. A mí siempre me rompía el estuche. Lo primero que pasó. Automáticamente. Porque se caía. A mí las reglas. Las reglas. Siempre había. Cartabón, la vaina. El estuche a mí siempre me rompía. La vainita es el cac, la pestañita que lo cierra. Siempre salía volando o se craqueaba el estuche. Eso era siempre lo primero que me rompía. ¿Qué no sirve? Adelante. ¿En el colegio ya? Los zapatos. No, pues no le compro. El estuche. 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 Mami. Estos no son nuevos. Ah, bueno. No te hagas. No son nuevos. No te hagas. ¿Cómo se llaman los zapatos que están de moda ahora? Los Inefi. Ah, los. ¿Con eso es eso? Los. Los Inavijes. Los Inavijes. Pero que son. Uno le dice lo del gobierno. Lo del gobierno. Sí. El gobierno tiene zapatos. Ese está hablando de bebida. Y ese está más borracho que todo el mundo. Eh, muchachos. No, no, no era eso. Ocho cero nueve tres ocho cuatro ocho ocho cincuenta. Los colares. Que ese rompió. O se perdió. O que no se perdió. O nunca llegó. O no llegó nunca. A ver. Buenos días, chicos. Bendiciones para todos. Feliz día. Los zapatos. Los zapatos. Ya están pelados. Alante. Yañe. Pero es que son destructores masivos estos muchachos. Dios mío. Má. El cíper del pantalón. Ya está roto. Ya tú sabes. Tiene arreglo. Tiene arreglo. Yo vi el coloche de Lian que ya está tirando un hilo por un lado. Pero es nuevo. El coloche tiene dos días, mijo. Mira, aquí dice un oyente. Los ticheres ya lo manchó. Ya tú sabes. Ya lo manchó. De jugola. Aquí, yo Mayra. Mira, jugola. Dime. Mi hija, buenos días. Mi hija quiso demostrar lo que ella aprendió en el verano. Haciendo un split con el pantalón de deporte. Se rompió. Y el termo viral que hay en TikTok de Priceman, el agua, la agua, una cosa así, ya no aparece. Tenemos que comprar otro termo. Lost and Found. Más. Buen día equipo, buen día. A nosotros nos pasó lo siguiente. Nosotros le compramos hace como un mes y pico ya los zapatos del niño. Y cuando se los fuimos a poner esta mañana no les servían. Tuvimos que mandar a los zapatos ya. Es el problema con los muchachitos. Ya de medio uso. Es el problema. Pero los zapatos nuevos están de adorno en la casa. Es el problema con los muchachitos. Saludos, la tira de la mochila, se le enganchó con las rueditas y esa mujer estaba dando ruedazos por ahí y quemó la tira. Ya empezaron. A ver, oye, el panel está lleno. Ana Mercedes, nuestra querida, dice, el termo lo perdió ya. Ya. Ay, sí, ese termo, Dios mío, lo pobre. Ángel Insolano nos dice, el pantalón de deporte lo ripió en la rodilla ya. ¿Tú te acuerdas de cuando, señor, la verdad que uno ha sobrevivido muchas cosas, porque ¿tú te acuerdas de cómo terminaba el pichote del termo? Herido de bala. Y uno se pegaba de ahí todos los días. Yo no llegaba ahí, yo. Yo llegué a llevar como... Nunca lo vi envejecer. No, yo llegué a llevar como dos años. Hay llamadas. Buenos días. Vámonos con esta. Al 809-384-8850. Aló. Ahí. Dale. Este fue el más bacano. Ya yo fui a una emergencia por una partida de recreo. Ah, ya, ya. Mi hijo. Una partida ya de... Se que se arranca. ¿Qué te ha roto ya, mi hijo? Aló. Hola. Buen día, buen día. Dime, hermano. Yo quiero que los zapatos del colegio de los niños que ponen como los de los piches, que le ponen una vaina de hierro. Una goma, la gente, ajá. Zapateo. ¿Ya está guayado? Qué va. Así mismo es, hermano. Bueno. ¿Qué caro? Sí. Aquí nos pone un oyente, nos manda una foto de los yazos que ella tiene en el pantalón de deporte en el primer día. Cóselo. Buen día. Ey. El mío tocó con algo y se le puso un diente. Pero que, óyeme, ahora mismo yo estoy teniendo recuerdos de mi hermanito, el que ustedes conocieron allá en España. Diego. Ajá, Diego. Al principio de año, cuando él estaba como en tercero, cuarto en primaria, la promoción de cuarto de bachillerato hizo la presentación, la introducción, que hicieron como un baile, una obra, una vaina. Cuando recogieron esa decoración, la apilaron contra una pared y la estaban recogiendo durante el recreo de los carajitos. ¿Tú sabes que todo eso le cayó arriba a él? Mmm. Tuvieron que coger para obstetricia, para allá, para la clínica. Y tuve yo que salir de la universidad junto con mi mamá. El muchachito se había roto la tibia y todo, un rego de hueso. La cara la tenía como que se había fajado con Mike Tyson porque le cayó todo eso arriba. Y cuando lo jalaron, le guayaron la espalda. Cuando lo jalaron de ahí abajo. Eso fue un lío. Y eso fue a principio de año escolar. No, todo y que, mierda. Los tapones. Ya va. Y ni el muchacho se rompió. Jesús Gómez. Jesús Gómez. Lechu, cosas que no sirven ahora de los escolares, la pega, loco, la pega. La pega, él dice. Bueno, yo compré una pega los otros días, la brita va a ser calla. Hola. El calor. Ya llevo dos termos. Dos termos. Dos termos. Una semana de clase y llevo dos termos. ¿Cómo va a ser? Yo no quiero amarrar, se lo voy a tener que amarrar. Botellita de agua. Recicla, botellita. Botellita. Aló, recicla, botellita. Se fue aquí. Dale por allá, Lechu. Lo que entra más llamadas. Hola, chicos. La cantinita donde le pongo la merienda, ya la botó. Ya la botó. Y los carajitos que tienen retenedores, ya lo botaron. Porque se tiene otro. A ver. El primer día fue el Telmo apareció. El segundo día fue el Estuche, gracias a Dios apareció. El viernes dejó el abrigo, no sé si va a aparecer hoy. O no, espera que ya se suba al carro porque se atreve a perderse ella también. Qué risa. Ya, y más. Buen día, equipo. Bueno, el mío todavía no daña nada porque el mío chiquitico tiene dos años. Pero a esos padres que ya le perdieron vainas, venden unas impresoras en Amazon, que ustedes le imprimen los nombres, en stickers. Péguenle stickers a todas, hasta la tapa de los lapiceros. Tengan por seguro que van a aparecer. Qué barbaridad. Aló. Buenos días, ¿cómo están todos? Hola. Buenos días. Buen día. Hoy sería más una denuncia porque es para decirle que en el Kervin Obrero de Paz, las telas de los uniformes fueron las peores que encontraron. Ya los pantalones de los niños tienen bolita, los super se han roto. ¿Cómo va a ser? Es una transparencia. Es una cosa un total de... Ay, ay, ay. Es una transparencia. Más. Buenos días. Dios mío. Aquí me voy. Esta dice... La gente sigue comprando los uniformes. Buenos días, chicos. Los sacapuntas. No sirven ninguno ya. Díañe, están votos. Más. Aquí. Dime. Buen día, buen día, equipo. Adelante. Yo entiendo... Darling, un paréntesis. Ando haciendo una encuesta, Darling. La lía tuya rinde mucho porque yo estoy casi, casi por retirarle la mitad a la persona que me recomendó ese nombre. Tú casi, casi retirándole la mitad a quien me hizo la sugerencia de ese nombre. Por retirársela. Por qué carajo. Retírasela porque rinde. Sí, rinde. Y mucho. Más que el varón. Más que el varón. Más que el varón. Más que el varón. Más. Buen día. En Chain, tú puedes personalizar los stickers como a un dólar. Sí, me parece. Y traje como 50. Para pegarse lo a todo. Y también una... Una... Una sticker para la ropa. Que no se quitan. Como una tinta. También baratísima. Como 3 dólares. Ok. Una pregunta. Cuando no es en el colegio, ¿dónde ustedes compran lo uniforme hoy en día? Ahí, por ejemplo, en mi caso... ¿Sigue siendo el mismo sitio? Es que no. Es que ya hay muchos sitios, el mismo sitio. O sea... Pero por eso te digo, porque ahí estaban hablequeándose de la calidad. Sí, porque es un polo y tú te compras el cosito. Yo tengo amigos, el que hace los judíes de nosotros. El que hace los judíes es el que hace el uniforme a los niños. Él hace el uniforme. Normal. Pero hay colegios que no lo permiten. Hay colegios que no lo permiten. Es verdad. Pero normalmente, lo que la gente sale a comprar afuera son los pantalones cuando no te lo venden en el colegio. Y creo que ahí estaban hablando de la calidad de un sitio que yo creo que parece que mucha gente va. Yo quiero saber si ellos siguen comprando los uniformes en el mismo sitio de siempre. Donde antes había un lugar designado. Eran dos sitios. ¿Que tú ibas ahí o ahí? Ajá, el que empieza con T. Ajá, exacto. Pero ya, pero ya, ya. Lo que yo no entiendo es cómo se pierden las cosas de los niños. Pues se supone que están en el colegio. ¿Verdad? Vimos en el colegio. Y si un niño se lleva ese termo y llega a su casa con el termo, ¿la mamá no le dice de dónde tú sácate eso? Bueno, depende. Hay papas que no le importan. Hay muchas veces que la mamá no lo vea a los niños. Exacto. ¿Tenemos más? Buenos días, equipo. Señora, pero yo estoy en crisis. Ayer mi hermana estaba lavando el uniforme de sus niños. Ella lo tiene en una escuela pública del gobierno, del uniforme que es del gobierno. Señores, los pantalones ya están rotos. O sea, ya tienen los hilos quitados. Está lleno de... ¿Qué es lo que quiero? De deshilachado. No sé si es la palabra. El punto que yo le digo, ¿cuántas veces tú lavas? Tienen que tener cuidado como tú lo lavas. Mi gente, la primera vez que yo lo lavo. Ya ustedes saben. Ay, más. Buen día. Oh, señores, pero ella nada más tiene dos días de clase y ya el botón de la camisa se desprendió, ¿ya? ¿Acá? El mío ya perdió su sandalia. ¿Qué? Ya perdió una sandalia nuevecita. ¿Una sandalia? Se compró para las tardes, que cuando ya le quitan el uniforme y le hagan el cambio de ropa. Perdió la sandalia. No, más. Y si los uniformes se siguen comprando ahí en el negocio que comienza con TEN, allá van todos los colegios de Santo Domingo, todos. Eso debe ser una venta exclusiva del colegio, digo yo. Sí, generalmente en el colegio donde ella estaba, era ahí que se compraba. Ahora, si tú conseguías uno del mismo color, el mismo tono, de otro lado, no importa. No importaba. A mí, en el mío sí importaba, te lo mandaban aquí TARCH. Es verdad. Aquí nos dice esta. A la que está hablando de que los uniformes del gobierno no sirven, oye, es que son biodegradables. Cuida, son sostenibles. Buenos días, mi gente de Paratellán. Muchos colegios todavía mandan hacer los uniformes en tiendas Togar en el Conde. Ah, mira lo ahí también. No me recordaba de esas, mira qué buen dato. Buenos días, los uniformes los venden en los colegios, en el colegio, o el colegio te indica dónde ir a buscarlos completamente. Última de Manuel Alfredo Corporan, adelante. Lechu, buen día de nuevo. Mira, en el caso del colegio donde están mis hijos, los uniformes los venden en el colegio ya. Y tienen branding, pantalón y t-shirt, que ya, o sea, tú no puedes decir que lleva un pantalón kaki, tiene que ser ese. Buena señora. Ese kaki, el kaki que dice el nombre del colegio atrás. Aquí nos dice dos días de clase, ya rompió, ya se rompió, y rompió, se rompió la rodilla en el fútbol. ¿Qué? Ah, no, pero usted subió el nivel. Mierdina, ese se le fue el futuro en el deporte. Bueno, por lo menos está jugando. Pero deporte profesional ya no va a poder jugar jamás. Ay, Dios. No, depende. María, qué trágica. De la lesión. Las rodillas. Rota. No, es un yeso y se acabó. Pelado. Buen día, buen día, buen día. Sigue siendo así. Sigue siendo así. Ese lugar que su nombre empieza con T, sigue teniendo a su cargo la venta de una gran cantidad de los uniformes, de muchos de los centros de estudios. Ese sitio debería ser patrimonio cultural. Tuve que comprarlos allá, porque el mismo colegio, la misma escuela nos envió, porque allá es que están sus uniformes. En el mío tú tenías que comprarle hasta la correa a ellos. Sí. La correa en el colegio, la media en el colegio, los pantalones, los hoodie, los polocheres, las ropas de deporte. Lo único que no te vendían eran los zapatos. Dios mío. Bueno, ahí está la información de, y quise hacer ese reporte para ver cómo iba, cómo iba. Claro. Y para que usted vea también, cojalo suave con su muchacho, que no es el único. No le eche voz a ojo, claro. Todo y tú igual. No lo maltraten, por favor. Ellos están aprendiendo a ser humanos. Claro, claro. Mira, vámonos a un corte musical y cuando regresemos, venimos con más de Paratella. Paratella.